Quiero ser, quiero ser Pero aquí la tenemos, a Virginia Bueno, Virginia, te presento a tu pan número uno ¿Vale? ¡Guapa! ¿Qué tal? Irene, ¿qué le quieres decir? Que es la mejor, vaya Que es la mejor, ¿no? Llevas todo el día haciendo cosas A ver, por ejemplo, crear el nombre de la guad con sobres Explotar globos, así, ¡pum! en la cara Vististe a una persona de color azul Y la pinté en peli y la cara entera, ¿no? Se dejó, se dejó Todo para que tú, ahora, hagas algo que es muy importante en este programa Te voy a coger esto, un segundo Que es, yo en estas cosas me pongo muy nervioso, Virginia, de verdad Que le pongas la chapa del número uno ¡Guau! Que esto es como una condecoración, así como muy oficial, así que Ahí va la chacita A ver, ¿dónde quieras que te la ponga? ¿Dónde quieras? Mira, una chapa de vitilí Por ahí A ver, que se vea bien Que se vea Se ha caído Que es la pan número uno Bueno, Irene Estaba muy nerviosa todo el día Quiero decir que le voy a contar Tienes, nada Treinta segundos Que empiezan ya Aprovechalos Que te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Que eres lo mejor Y que siempre, siempre te voy a apoyar Chicos, Irene Se acabó el tiempo, pero no la sorpresa Porque esta noche tenemos un concierto Hay que ver a esta chica en el escenario con la web ¿Vale? Así que nosotros nos vamos a ir para la sala Penélope para coger sitio Que te queremos ver cerca Virginia, muchas gracias por todo Muchas gracias a vosotros Yo voy a seguir por aquí preparando todo Estamos en un ensayo y toda la historia Que a eso nadie ha podido estar ¿Vale? Irene Que se acabó la sorpresa por ahora ¿Vale? ¿Sí? Vengo con un último abrazo Que veo con unas ganas que tienes ¿Tran locas pintado a alguien de azul de verdad? Sí, el pelo, la cara y el vestido azul De todo ha hecho De todo ha hecho ¡Ay, Dios mío! Bueno, hay que recordar que también estaba Mario Y estaba Ana, Ana de Barcelona Y Mario aquí de Madrid Que también está en el número 2 y el número 3 ¿Se te ha grabado para que yo lo pueda ver? Claro que sí Lo vas a ver todo de arriba a abajo Se va a saber ir mucho mi padre detrás grabándome Bueno, Irene Nos vamos tú y yo, ¿no? Vamos a dejarla ensayar Que tiene muchas cosas que hacer esta señorita, ¿vale? Bueno, guarda, muchas gracias Virginia Muchas gracias Gracias por todo Nos vemos en el concierto esta noche, ¿vale? Vale Irene, no te me desmayes Vamos por aquí Señoras y señores, damas y caballeros Bienvenidos a la One Soy tu aire Soy tu agua Te bebes, te atragando, no respiras, te salpico, te me tragas Y me detengo, juego un rato en tus recuerdos Me los pongo en mis enaguas Hago tetas, tus lamontos, creo fantasías rocas Y confundo tu memoria con la punta de mis besos Y me, 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 me,